Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no sólo ella, sino otros, en donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo tlayudas. Entonces, con un desprecio que poco conocen México, las culturas de nuestro país, ya quisieran comerse una tlayuda, o sea, ¿qué quieren? Son deliciosas, además. ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Hamburguesas. Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. Entonces, esto, Miguel, no saldría a flote, siempre se mantendría ahí, si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas, este debate permanente. A ver si no está Hernández, porque y no es sólo ella, es en general periódicos, medios y millones de personas.